Bueno, esta noche me encuentro aquí en Discoteca Zodia y nada más y nada menos que con Luis Ángel Tobala, pues quien es el presidente de la ASO Escuela en donde pues ha reunido más, sobre todo los alumnos de todas las facultades, Luis Ángel, ¿qué tal? Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí, en realidad nosotros también, aparte de estudiar, también nos dedicamos a divertirnos y eso es muy bueno. Bueno, es parte de la preparación académica, también tiene que ir de la mano con la parte social, hermanar esos lazos de amistad entre las facultades que conforman la unidad de ciencias de la comunicación, como comunicación social, psicología, diseño gráfico, cultura física y párvulos. Entonces, al hermanar esos lazos de amistad, trabajamos juntos como estudiantes y luego como futuros profesionales, colegas y aportamos a la sociedad. Bueno, sobre todo porque el objetivo ha sido tan grande, ¿no? Tú como presidente has reunido a todos los estudiantes y esto es una confraternidad a la cuenta. Sí, mira, recién el día de ayer nos posicionamos a las 11 de la mañana y uno de los pedidos de todos los compañeros era comenzar con pie derecho, pues con una buena farra y eso es lo que hemos hecho. Entonces, estamos comenzando ya, está comenzando la gente a llegar y esperamos que esta noche sea una noche muy buena, ¿no? Bueno, es un incentivo sobre todo a toda la gente que ha estado también después de un simposio, pues en donde han estado también comunicadores sociales y todos reunidos. Sí, correcto. La UNEMI hoy apunta alto a la excelencia académica. Hemos estado en un simposio, la UNEMI fue aquí en Milagro Sede a nivel nacional de ese simposio. Tuvimos la visita de estudiantes de otras universidades, de la SPOL, que también nos están acompañando nosotros como buenos anfitriones, los milagueños siempre. Entonces, también, ¿no? Nos merecemos también esos momentos de diversión. Bueno, pues sobre todo porque ahora los chicos están aquí incentivados o se van a motivar más todavía porque, bueno, pues como presidente, ¿qué preparas tú para el resto de los altos? Bueno, mira, hoy tenemos muchísimos premios. La gente se está sumando. La gente ve y sabe que es muy importante también, no solamente por la cantidad de estudiantes que hoy tiene la universidad. Son más de 7 mil. Entonces, tenemos muchos auspiciantes que se quieren sumar. Tenemos también planificada una red de descuentos en diferentes empresas para todos los estudiantes. Entonces, y mira tú el acompañamiento también de los medios de comunicación como ustedes que están aquí. Porque estamos en todas aquí, mi querido Luis Ángel. Bueno, y sobre todo, bueno, pues quiero que les mide un saludito a toda la gente de Milagro y que sigas, pues, incentivando a esta gente, pues, de la juventud, sobre todo, pues, que se sociabilice y, pues, que siempre esté con más gente, que siempre estén animándose, que siempre estén apoyando, sobre todo a la presidencia que tienes tú, en este caso, en la universidad. Correcto. Bueno, un saludo para toda la gente de la Universidad Estatal de Milagro, también a Billy y a toda la gente de Te Paso el Dato. Y decirle a los jóvenes que nos podemos divertir, pero también nos debemos descuidar la preparación. Debemos también estudiar. Se puede hacer las dos cosas y se las puede hacer bien. De eso que no quepa duda. Pues, ahorita toditos los alumnos, hermanos, listos para el pro universitario que se viene, ¿no? Sabiendo con todo lo que se viene aquí con la presidencia. Sí, la universidad, los directivos tienen las puertas abiertas para todas las personas, los estudiantes que se han graduado en los diferentes colegios y que sé que siempre sintonizan Te Paso el Dato. Entonces, a todos ellos, las puertas de la universidad están abiertas. Nosotros, en las carreras de comunicación social, siempre estamos nosotros tratando de buscar de qué manera ayudamos, no solamente en la parte académica, sino también en la confraternidad. Comunicación social también es campeón de fútbol, campeón de fútbol de toda la universidad. Entonces, es una facultad, una carrera que es muy dinámica, que tiene ese sentimiento de que tiene que aportar a la sociedad preparándose y también siendo buenos seres humanos integralmente, ¿no? En la parte social, en la parte de diversión y también en la parte académica. Bueno, y unidos avanzamos más y somos más, ¿no? Sí, juntos, juntos, los jóvenes podemos hacer muchas cosas en beneficio de nosotros mismos y de nuestra ciudad. Sí, gracias. Papo al Americano Papo al Americano Papo al Americano Papo al Americano Papo al Americano